Cachaquita De Japacoandia Cachaquita en guaraní Cachaquita, cachaquita Cachaquita en guaraní Yapucaya Yerokú Cachaquita en guaraní ¡Esole! El amigo Yacaré hoy que a la rubia Tata Yarei la merca a pesar Que se chica piru Y se suena cañón Y poche a oseo por o muñá Cachaquita, cachaquita Cachaquita en guaraní Yapucaya Yerokú Cachaquita en guaraní Tarabeja Pacoandia Cachaquita en guaraní Cachaquita, cachaquita Cachaquita en guaraní Yapucaya Yerokú Cachaquita en guaraní Ay, pota, pe, llero, que, y ca, tu, la, moren, di, ve Ya, llero, que, que los amigos, ca, cha, quita, en guaraní Ca, cha, quita, ca, cha, quita, en guaraní Ya, pu, calla, llero, que, ca, cha, quita, en guaraní Ya, pu, calla, llero, que, ca, cha, quita, en guaraní Ya, pu, calla, música, pa, ya recorre para todo el mundo El mundo En DVD, en CD Ya recorre para todo el mundo Ya recorre para todo el mundo La Vega, El Paso, El Colorado, también, Capiatán California Buenos Aires Ya está Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia Costa Rica, El Salvador ¿Qué ha habido, gachaquitas en guaraní? Gachaquitas en guaraní ¿Qué? ¿Qué? Se ponen ahí, te viven Se ponen ahí, se ponen ahí, se ponen ahí Se ponen ahí, se ponen ahí, se ponen ahí Y está aquí, suco ¿Qué? Hablando de viaje, que, un bolsón, de La vez pasada, cuña, ¿cómo es la una una y neve? ¿La una una y neve? La una y neve La una y neve La una y neve ¿La una y neve? La república Argentina Sí, señor El peón, ¿cuando, es la entrada al país? La otra y neve 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 ¿Qué? 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 La otra y neve VT, gendarme, dice Señorita, ¿ustedes cuantos años tiene? 10 6 años Ya cumplí 17 Menor de edad Y su documento, muétreme su cédula Dice Yo no tengo los señores cédula, dice ¿Cómo que va a viajar así? No, me tiene que mostrar Cualquier de tu partida de nacimiento Claro, documento A la cuñeta yo le voy a decir que es pollerita Y yo, tonte Olicia La paja, la paja Si señor Yo le voy a decir que es la tanga Muy bien Yo le voy a decir que es la tanga Ni con la ley Ni con la ley Y sin ropa interior Ay señor Yo no tengo mi cédula, mi documento No, me tienes que mostrar cualquier partida de nacimiento Claro, exacto Y por eso es la gendarme A la cuñeta yo juer impida Isai Y si Ascala a la Gendarme Ves Si Si A la llave Y como esa es mi hija A la cuñeta Y peantos Ese carajito Oye, partida de nacimiento Ay A cierto, y te la 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 Un cariñoso saludo para toda la gentelita de Buenos Aires, pero este tema esta a la la vida se me escondió por la gente, un veinte y me lluvia, tu iba a ir a hallar un brazo, Iguéjo ballante de mi cuipón a mi cuiba Iba Angolón Cuiba Na Ay este no voy a ser cuanto tanto Ahora oíba el terreno no veste capaz Iguéjo ballante se le mire con la ozonbo Ese mora moza Mi fe y porra Valiendo de verduras Te envíe un porra Me se vive a yoca Coa en la guana Peca, hay harina y galleta Y no es más cocida Aza que mi bebé Tu debajo y te va a tener De porra me te más florea Y fue a jugar Y antes se le envíe Condí a la pijare Pero oñe en bollaro No puja a vanacu De madrugá No caigo pa' mí De mano por ti yo Coa en la guana Pe de madrugá Ya oñe en penú Mala función guasú No pa' en la beba No lloco de ama A coger y de la toa pucú Y pues a jugar Y antes se le envíe Y yo voy a ir a la mesa Pe de madrugá A la saiba No lo vira Dos veces coca Ya se ve Pero no lo viva Coa en la guana Se pucú A tocan Oja en la mesa Pero oñe planta Obinca por la noche, platillo, mire, espectáculo, ariza, viejo loca Y mi plata, a veces te digo y no, a verlo y está Pues no, pese a eso Yo no, amigo Yo no, amigo Hablando de plata Oigo gente que todavía no está preparada para tener de golpe así plata, dinero Sí, depende del perfil de cada persona ¿Y quién va a decir? El perfil de cada persona Oye, ¿cuándo tenés? A profesor, para mí, amigo A ver, a ver, a ver No, ya, eh Te voy a contar sobre una familia que de repente nomás se hicieron de mucha plata Sí, es de lo que te vas a decir Mira, el hijo es lo que está aquí No es con la capital, pero se habrán sacado la asuntes aquí ¡De golpe te hubo plata! ¡¿Cómo te hiciste la plata? ¿Cómo te dije? Claro, no tengo ganas de su dinero y la tecnología, ¿verdad? No es así No tengo ganas de su dinero y la gente tiene que ver con él Papi, me compré un cuadro me costó millones Sí No, si a ti me hubiera invertido en la plata yo hubiera invertido en tu cuadro Por lo visto pero ahora acabo de enterarme de que ese cuadro es de miguel ángeles no te vayas a apurar mi amor si vos tenés recibo que se joda ese tal miguel ángeles el que hizo la monalisa no te vayas a la cara y jamás o pelas porque ya hay teléfonos no hay celulares para mí mami el electrodoméstico y la comodidad no hay carpintería número así se llama carpintero el maestro carpintero señor me podría hacer una mesita de noche de donde está la mesita claro si como metió la patada no se llama castilla es español pero en guarantí viene por ahí por ahí antes de ir guarantí viene por ahí para eso no es una amiga no es una amiga vos sabes mi amiga que me fui con mi cara pegada sobre una aguja cara moro nariz de repente nomás no salió un cuerpo de perro y luego y yo no entendía que yo viajaba a traducir misa a estos papás había sido jce ira a los pepe los josé lo vallandi que te jica hay un monot y ari a 20 12 oreves de guarenteja los doros caca que jce qué va o qué vestida de patas A pesar de los pesares vengo a hablar de reina mía Sobre cierta economía que debemos conversar Pues no vamos a marchar con derroches y más derroches Pues es justo mi reproche para que puedas cambiar Yo no sé por qué te pones tantas cremas por la cara Si ya no es más cosa rara las arrugas a tu edad Y esos labios que pintas que parece un tragaviento Me consume el cien por ciento de las cremas que compras Se forzaco lo domingo y ayer hoy no pich mi jabe Le invita a un min de tía a pejarme prima cuela y tan Manga de yurú acuá, cerveza mantecuada Oñánduno le afloja la madre peón bojipa A pesar de los pesares vengo a hablar de reina mía Sobre cierta economía que debemos conversar Pues no vamos a marchar con derroches y más derroches Pues es justo mi reproche para que puedas cambiar Yo no sé por qué te pones tantas cremas por la cara Si ya no es más cosa rara las arrugas a tu edad Y esos labios que pintas que parece un tragaviento Me consume el cien por ciento de las cremas que compras Se forzaco lo domingo y ayer hoy no pich mi jabe Le invita a un min de tía a pejarme prima cuela y tan Manga de yurú acuá, cerveza mantecuada Oñánduno le afloja la madre peón bojipa Oñánduno le infelizamente Conoña la madre peón Ahora le daté al país Mira qué podemos luchar con el cien Mas acá no ponemos su encuadrón Y eso gak que pi aquello Se lo viu No hay malas Y ahora ya un día ¿Qué? 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 Lulito, volviendo al tema ya. Lulito, Monchito, vienes de Capelú. Ah, sí, las mías, las mías. Oye, ¿monga estás ahí? Eso es, Lulito, Sí, Monchito, vienes un poco acá, vamos a conversar, no, dos, las doce, perdón, los doce. Eso es, sí, que querés loca, eh, digo, loco. Ay, yo, contame un poco vos cómo te hiciste de maricón. Eh, cómo empezó al vicio. Y sí, probablemente allá. Es el peón de corromper acá. Ay, yo, Monchito, ay, yo comencé a gustarme la cosita, jugando a los mecánicos. Qué raro, che, ese es un juego de hombre, macho, macho. Lulito dice, ese fue el juego de varones. Ay, pero no, si uno hace de tuerca y otro de tornillo. ¡Jajajajaja! ¡Ay, vamos! ¡Hitalo, mi hija! ¡No! ¡A la pinta, ese es! De, a la pasado, un poco más alemán de vecinos. Eh, Gutenberg. Eh, Gutenberg. Eh, Gutenberg. Eh, Alemán, vea ya. Sí. Eh, vos es cacería, ¿vegurí? Alemán. Alemán. Ojo, ¿y qué te da? Ojo, pico. ¿Qué te da? ¿Cómo estás ahí? Lejía. ¿Qué te da? ojo cachiqui y y y y pero y 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 Ay te, aye pa' los amigos cuerdas y aye gustan hoy a ver Ay te, to' vela me ye gusta ja, to' mi embo joruma en dereje To' vela me ye gusta ja, to' mi embo joruma en dereje To' y te cual aterere, ae te bo' iqueto mo' jazan To' y te cual aterere, ae te bo' iqueto mo' jazan Un peix a roco ja, e, será el juce mo' joruma en dereje Un peix a roco ja, e, será el juce mo' joruma en dereje O' jupila y kambushi, el kuape o hoja hua O' jupila y kambushi, el kuape o hoja hua O' jazan, que'o sea tui y mi, será el juro que se' segui O' jazan, que'o sea tui y mi, será el juro que se' segui A' se la bro tuya, voy e' te a seguir supe A' se la bro tuya, voy e' te a seguir supe A' to' pala ixe co tuyane, ta' irate eise a ese hue poti A' to' pala ixe co tuyane, ta' irate eise a ese hue poti Señor Papito Utu, si eres amo joven pa Cada que un mañana hay sin agua y mire Se moca la paz, señor Payer Cada que un mañana hay sin agua y mire Se moca la paz, señor Payer Co amenazamos y ají ari, ya que co acá tú iba a ir Co amenazamos y ají ari, ya que co acá tú iba a ir Pero yo to paja, penda, saluda y sene Aquí atropellan en buen potivo y Pero yo to paja, penda, saluda y sene Aquí atropellan en buen potivo y Aquí atropellan, aquí atropellan Aquí atropellan, aquí atropellan Ya que la ceroga, nina, ok Nina y ventana, nina y te soy Acá yo pube, cosa ya, ya que Ay, 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 ay ¿Qué es lo que más tú? Ay, ay Ah, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay se prende ojo de quino pero se vende la ocula de quino la gente yo compré todo muy bien pero por donde están de salida están de profesión de ambos en el indio yema es cachique yema yo no está en la historia algo chistoso hijo cachique si está escaso está escaso ya me gusta verme el caso de Aguatu ya es la cachique Aguatu y se va a hacer y se va a hacer la cachique para emplear a su y se va a hacer y se va a hacer un peito de gente y se va a hacer Ducha. ¿Y por eso no me molesta? No, no, no. Yo no tengo armas para disparar. ¿También tienes armas para ir? ¡Claro! ¿Qué es eso? 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 Chión de sinfulspotente. ¿Qué se le informó? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso? Día guckea. ¿Qué es eso? Quieren nosotros. ¿Qué es eso? No te nadie se le sabe así. Sí, no es elimiento. ¡Lecalmente! ¡Lecal! ¡Lecal! ¡Porque 6 años allí! ¡Y 20 más! ¡Lecalmente, ya tenemos que irnos al día! ¡Lecalmente! ¡Yií! Se si cala y beba, sinceramente jaeta Se ya agarraba la suerte, ni darón ya se oí Darón que se oí, todo oíba La se a permití, pero mis caras ya hoy con eso A los amigos de Paso de Oro, Panesa Villa Elisa Ta illa, te glá, por acuera, de norte, sur, este y oeste Ta illa, te glá, por acuera, te glá, por acuera, te glá, por acuera La se a permití, pero mis caras ya hoy con eso A los amigos de Paso de Oro, Panesa Se si cala y beba, ¡ah! Se orgulloso y te reí, bajame si es su cosema Si eres eco, oye, ema, si es curunduto y chajá Dareco y ni un quebranto, iba y no la cesica Porque chengo la sombrero, mombiru, areco, janguá Excelente, excelente otra vez, ya Estoy más que contento otra vez porque Pia la ejemplo ya tomando ahí, güey De fiel, Juan, güey, con tus intérpretes, ya cambiás, ya A mí tú ya cambiás A mí se va a mantener feliz ahí, güey Y sí, va, que voy a joder Ni coserse ahí, coño, mogallito, se va No sé, coño es tan mala copia ahí, güey Sin tener experiencia, vea, sé, güey Nada, iba a ver lo contrario, nada No, nada Déjame te coño, güey, a mí me escondí, güey Ya, todo tranquilo, solucionado Eh, la infidelidad, pues, no te conduce en los aguas en puertos, güey Siempre, pues, ahí, el que anda mal, malacaba, güey Sí, sí, de, hablando de infidelidad Vete ahí, cuña, vete ahí, matrimonio, amigola, oñe, oñe, güey, ahí ¿Y cuál? No, ni cien, güey, ven de vecino Más o menos Más o menos Ay, yo, muy suit, entre dos, tres casas Hay obra Exactamente Vete, tu, el, 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 joder, güey ¿Por qué vos, te estás comportando así conmigo? Ese, la, la nena Ay, su es la cuñata Yo dialogaba por lo menos tu hijo化んと El jal дев muere muy importante Nunca ya no me interesa más lo digo ¡Qué bebé! AssociatedЫ Las, cuñatas y la ymenas ven U NAS Y para más que te pongo los cuernos con tu mejor amigo y yo no sabía y se piensa que voy a casar contigo el tipo eso no no se piensa conmigo y soy la cuña entonces no es mi mejor amigo y pasión y el tipo de preso o a ver la semana preso no robó si no pero pobrecito robó por necesidad para darle de comer a su familia por hambre y robó para darle de comer a su familia pero haces una persona preso y la tipo es que ya se va a ver la gente porque la gente que se sabe robó para comer que es lo que robó el tipo ah epa vamos a robar la familia vamos a robar la familia vamos a robar hasta hay frigoríficos hasta hay cadenas de supermercados para toda la vida vamos a robar vamos a robar vamos a robar Ayer ven a ser con vida Agua puta pura gay Hasta el gallo sabucay Oye capi colando el vaso Ayer ven a ser con vida Uy la cara para un toqueja Morena por a ser ye gustaca Uy la cara para un toqueja Morena por a ser ye gustaca Agua puta calcula Hasta el gallo sabucay España por yejo pa Y peroma paraguay Ojo masero vaya Se vecina se tía Coja a la ser la vieja Oye prepara Uy la gente oye pobreca Miseria o iba coña Nere también Por y gobierno Oyo coba en a Ojalá se dira Se le envide covia ¡Suscríbete! Amoy que se pese con cuepe, amoy pa' este pese cuñao, güera, ja, sombrero no mata Ayer bajo alta, becarajibia, no mata ya, no mata la sombrero, pa' maliciano a la vez Déndete sedo si hubieres, ja, ja, ya, hasta ya hay tiro, gato de pañal Ayer bajo mi cereco, bembara casi de bari, con de apuca pucuari, y antes se bañato Se cune peina genioi, se emboral cura un buen, nie e por algo pure, de bemoara pura gay Ay, potante zapuare, ñandu, deroga bute, de buiaz, de que bute, hacero, se embaraka Abopegui, dere, puia, coaxax, min mata bupe, le ye ya boiña san dipe, toro je, tu se canva Ayer, humise de cobe, caña, mice, yibahari, condexu, pa' ilketere, y antes se bañato No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tú? ¡Epa! ¿Dónde le envírezco? ¿Titío? ¿Algún? ¡Rigua Churupi! ¡Ay! 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 Hola señora Mari, vengo a pedir la mano en su hija. Puchila, puuchila, puua... No solamente la mano, sino todo el cuerpo... No me interesa. Además, señora, ¿por qué rico es ir a más hija y a más virgen? ¿Dónde, rico, vas a salir, estúpido? Viejo sinvergüenza, busca vida, monjeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, ¿qué querés? A su hija, Doña Mari, ¿a quién más ha de ser? Algazo con canción, ¿me la vas a mantener? Con canciones, no, señora, con este corazón. Oye, viejo robacoche, asaltante, mantenido, 108, indio, moro, de travesti, drogadicto, chupasangre, chupacabra, chupamedia, chupachichi, ¿qué querés? A su hija, Doña Mari, ¿a quién más ha de ser? Algazo con canciones, ¿la vas a mantener? Con canciones, no, señora, con este corazón. ¿Cuál corazón, chico, no vas a tenerte, Paco, va a que andarte, no, va a salir, sí. ¡Bueno! ¡Qué mala que sos, señora, además ya no es más vieja en tu hija, te digo! ¡Claro que es vieja en mi hija, sí! ¡Vos, hijo, yo te juro que ella es vieja en toda vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Doña Mari, no hay forma, se suena! ¡Oí! ¡Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado! ¡Anaziki, llama, bola, chupaculo, ¿qué querés? A su hija, Doña Mari, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones, no, señora, con este corazón? ¡Oí! ¡Viejo rubacoya, asaltante mantenido, siendo osa, indio morón de travesti, drogadito, chupasangre, chupacabra, ¿qué querés? A su hija, Doña Mari, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones, no, señora, con este corazón? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mene, me gana, si la mene, me cunia ya, Mari! ¡No, güera, jata, te va a decir, que era! ¡Ay, yo mucho menos, porque ya tengo mi compromiso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, a los canitas, a los canitas de Islán, a los cuñabes, ¿sabes? ¿Sabes quién es mi compromiso? ¿Ah, quién es? ¡Eh! Mino Gómez y también Odilio Ropán. ¡Ja, ja, ja, ja! Mino Gómez y su conjunto y... Odilio Ropán. ¿Y los románticos y toditos, novio? Toditos y también Pedro y Fabián Coro y Orquiza, es mi novio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y por más, cuña Mari, ¿eh? También me gusta así de villar, ¿no? ¡Eh! También me gusta el amigo... ¡Eh! ¡Tío Nel González! ¡Pollito, señora, va a estar en el día sin falda ahí! ¡Pollito, también me encanta! ¡Véame y me haces, me gusta algo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, chao, 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 pa' comá! ¡Te digo nomás, cualquier día, a buscarle a mi hija, a mi vecina, a mi sobrina, a todo completo llevando! ¡Te digo nomás, chao, 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 chao! ¡Te digo nomás, chao, 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 chao! ¡Te digo nomás, chao, 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 chao! Gracias.